Va a tener una Enraizar una al mismo tiempo Al mismo tiempo es que Literalmente le tiraron enraizar a una Y ya se le ha quitado a la otra No, no puedo hacerlo, se lo puedo decir Tener o no Está demasiado lejos Está demasiado lejos ¿Qué pasa María? Sí Llevamos 7, 8 con esto, 9, 10 Listo Ya podemos matar al boss ¿Qué? ¿Qué pasó con qué? A Precillo ¿Qué no hizo directo? No sé No, pero Ya no hay que enraizar más, ¿no? Vamos a matar esa Pero ya tenemos más de 10 Es que literalmente hoy me llegaron dos gráficas para mantenimiento, entonces ¿Qué es eso? Primero es... Ahora ¿Qué? ¿Se huyó? ¿Por qué no salta? No, pero... ¿Mátala? Primero necesito un objetivo Claro ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? Uh, para este lado tengo varias Está bien ¿Estás en un dragón o algo? No A veces tiene ese bug No tengo curas por esto Por eso tiene ese bug A mí me ha pasado que te dice, se te ha conectado el servidor Y... Tendrás... 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 Tendrás actualización Revisan el... Recuerda que hay actualización ahorita ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Ya? ¿Ya está conectado? Yo no voy a curar a esta Y aquella Si se te vuelve... Si se te vuelve... Si se te vuelve desconectado Entonces... Si le pegan más esas Si... Si... Es que curé dos Listo... Esto es armario completo De una armario Güero... Güero y maya... ¡Ah! ¿verdad que es güero ahora? Uff! Me dio un bastón ¿Te falta? ¿Te falta? ¿Mari, te falta algo? ¿Qué? 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 O que seamos... O que seamos... O que seamos perros Si no sean chocolate ¿Qué lo anuncian en falta esta radio? Eh... Esperé... ¿Qué me ibas a decir? ¿Puedes sentir las energías De vida atravesándote? Ok... Que tengo que ir... Imagínense... Mirar el PC... De... De... ¿Y eso qué le pasó? Pues parece que está mal... O sea... No sé... Tiene una fuente de alimentación ahí... Chucha... Porque vendimos la otra... Para comprar una mejor... Y nunca llegó la nueva... Entonces... Real... Puede ser que sea por eso... Pueden ser mil cosas... Y... Ya le dije a Cristian... Que pilas con la fuente... Tengo muchos zambuletos... Te gusta... Me va a tocar mi comprar... Que yo sé que no lo he comprado... Eh... Pero eso por qué sigue confiando en Cristian... A lo bien... Y en de saco plata... Yo... Me despido... ¿Qué prefiere? Seguir gastando plata en alguien... Que lo va a seguir estafando... Vai a tomar... ¿Será posible? No es... No es... No es... Vuelveme... A donde perdimos el cast.. ¿En qué sentido? Juraron defender este lugar... Con sus vidas... La capa... ¿Cuál es la capa? Espalda... No... Ay... A mi me hace falta... Tengo... Uh... me dio una ballesta, excelente la mejor arma para un no, que yo le iba a decir que logros le faltaban a esta armada para completar este, y a usted se murió que asombroso, otra cámara que parece haberse originado de estos titanes debe de haber estado escondida desde mucho antes de la prehistoria y por una buena razón en la siguiente cámara bajo nuestra tierra pacífica duerme el corazón pero entonces está armada y son ¡Alto! Cielos, ¿qué es esto? ¡Hola! ¡Soy el eremita Cho! No entrará más corrupción a la cámara del corazón ¿Cómo? ¿Qué? ¿Corrupción? No, estamos aquí para detener la corrupción y salvar a Pandaria ¿Desean purificar la corrupción? Sí, déjanos pasar por esa plaga pérdida conocida como orgullo Desde la cima de sus locos Desde la cima de sus locos miran hacia abajo con orgullo y esto sea su perdición No entiende qué Si desean vencer a la corrupción primero tienen que purificar la corrupción dentro de ustedes No pueden hablar conmigo ¿Ahora sí ya entendió? ¿Cuándo están preparados para enfrentar a sus demonios internos? Sí, pero ¿por qué dijo? ¿Y por qué dijo magos? ¡Francesco Virgolin! Muy bien Creo que nunca se conocí Otro de los modos Los modos de los magos Prueben que son dignos y los dejaré pasar No, sí, entonces No, sí, claro ¿Desde cuándo? Pues desde que miré la primera guía de chamanes Hace como un año ¡Prepárense para ser purificados! ¡Ustedes han sido juzgados y probablemente de los desiguales pero tengan cuidado ¡Lugares esperanzas con sus armas como nunca! Ponle un escudo en cámara y empiezo a lear con chépe ¡Pueden entrar a la cámara! Yo intentaría acompañar las armas que pueda Pero hay malas noticias porque tengo que irme antes de que sea muy tarde, Mari ¡Ah! ¡Ira no hay PC, Mercedes! Y pues en parte entiendo, sí pero es que no es gracias Hay que purificar los fragmentos antes de que la corrupción se denunció si no tuviera uno cosas por pagar y así pues sí pues sí aunque la idea que tenemos es vender el PC ¡Dale! y vender el PC completo y comenzar de cero con un PC nuevo con un PC nuevo que arroje usted es una buena idea la verdad o sea, no vender las ramps ni vender esto porque las ramps son todos ramps blancos que son de una calidad más o menos buena pero pues sí con el resto o sea el chasis pues tal vez cambiar de chasis porque el chasis sí está bien bonito pero por lo menos ir mirando a ver ¿y qué te parece esta arma de esta? dejó su arma ¿qué? no, para esto significa que está totalmente trastornado no es ninguna novedad señor regente la flota del rey reen está convergiendo en Orgrimmar en este momento de la misma forma Silvana y yo hemos enviado barcos para apoyar la revolución de Bolín te lo advierto Lord de Mar la alianza está asediando la ciudad y destruiremos a la gente ya vean el chat donde dice brote de Ishar y le da control y clic izquierdo para verla espera, espera que llegue porque tengo abierto aquí un 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 nuestro jefe de guerra ya ya se la paso por whatsapp no creo creo que ahora si ya puedo a ver el chat de grupo si ya puedo el chat de grupo no sé por qué ese adult tiene ese bug tan pendejo a mí me pasó con un personaje que literal me tocó ponerle un comando para volver a colocar el chat de uita bonita esa vaina no me acuerdo cuál chat había sido pero se desconfiguró completamente y me tocó no me acuerdo Gracias.